No hay escala. Vamos a hacer ya un contacto con Sara. Una historia de vida que la verdad da placer compartir. Ahí está Sara. ¿Cómo estás, Sara? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Acá Julián y Marisol te saludamos y ya, ya te damos paso para que cuentes esto de que vendiste todo, motorhome y a viajar. ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó ahí? Sí. Cosa de locos. Una decisión. A ver. Fue fácil, fue fácil, no fue difícil. Pero contanos cómo fue, Sara. A ver, vos un día agarraste y dijiste el auto, el motorhome no entiendo que ya lo tenías o lo mandaste a pedir. Pará. Y lo otro dijiste, vendo todo y me voy, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el click? No, no tenía nada, no estaba huyendo de nadie, no estaba buscando nada, simplemente no tenía proyectos por delante y estaba un poco, como digamos, aburrida de la vida, de la rutina, de no saber qué hacer ya siendo grande, jubilada, ya habiendo hecho todo lo que había que hacer en la vida, casarse, tener hijos, criar los hijos, tener la casa, en fin, montones de cosas que hice en mi vida. Siempre fui muy inquieta. Y bueno, en ese momento alguien me sugirió, dice, lo que nunca hiciste es subirte a un motorhome. Y bueno, eso prendió una llamita que todavía está prendida y que me hizo pensar y buscar un motorhome para ver cómo era eso hasta que lo conseguí. Pero para comprarlo no era fácil porque no tenía el dinero suficiente. Entonces pensé, ¿para qué quiero dos casas? Una que camina y otra que está quieta. Entonces vendí la casa quieta. Y con ese dinero me compré el motorhome y me largué a rodar. Así, de fácil. Y ya has recorrido 75.000 kilómetros. Impresionante. Sí, sí. Muchos. ¿A dónde fuiste, Sara? ¿A dónde has ido? Y me fui para el lado... La idea mía era siempre dar una vuelta por Latinoamérica. Así que salí de Uruguay y me fui para Brasil. Recorrí todo Brasil. Hasta el norte, bien al norte. Parando en cada pueblo, en cada ciudad, con cada amigo, en cada playa hermosa. Y bueno, pasaron así como ocho meses en Brasil. Y luego bajé por el Amazonas de punta a punta porque la ruta amazónica estaba en muy malas condiciones porque era época de lluvias. Estaba destruida. Entonces me mostraban unos videos donde había camiones volcados y cosas así. Y decidí que no, que por ahí no iba a ir. Entonces me embarqué en una balsa con motorhome y todo. Y remontando el río, llegué hasta Manaos. Estuve unos días en Manaos en la casa de un brasileño amigo. Va, que me hice amigo allí, de los amigos rodanteros, digamos. Y luego seguí en otra balsa otros cinco días más hasta Belén, en el sur. Y de allí ya bajé a la ruta y me fui a Cusco. Estuve muchos días en Cusco, luego en Lima, luego en Cusco otra vez. Después me fui a la selva peruana amazónica en una ciudad que se llama Pucalpa. Cerca de, muy en la selva, ya metida en plena selva. O sea, Sudamérica casi todo. Sí, no, no, todo no. Es mucho más grande que eso, pero bueno. Claro, pero digo, un lugarcito. Un lugar de cada uno. De cada país. De la Venezuela, todo eso me faltó. Así que es motivo de otro viaje, seguramente. Tenés 82 años, si no me equivoco, ¿cuándo arrancó esto? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, después de cumplir los 79, en agosto del 2017. Bien, ¿y todavía te quedan ganas de seguir viajando? Sí, por supuesto, no veo la hora de salir. Qué lindo, o sea, estás agazapada en Tucumán esperando que se abran las gateras. Lindo Motorhome, nos aportan acá también. Exactamente. ¿Te ves? Lo saco a dar una vuelta a manzana y vuelvo porque no me dejan más. Por lo menos para despuntar un poquito. Sara, el momento más lindo, si tengo que escribir la crónica del momento clave de tu viaje, de tu primer viaje, porque faltan muchos más. Contanos, ¿cuál ha sido? El que dijiste que bien, ¿cómo le...? Qué buena decisión tomé. Qué buena decisión que tomé. Sí, fue cuando dije, esto no hay dinero que lo compre, no hay tarjeta que lo banque, esto no tiene precio y no se lo puede comprar en ningún shopping, en ninguna red, en ningún lado. ¿Y qué fue? Una invitación a almorzar la pesca que venían los pescadores del mar con sus crustáceos y pescas en Recife, cerca de... Bueno, es en Recife, en Brasil. Pero en una playa totalmente aislada y yo me había quedado a dormir allí y estos señores me vieron y me dijeron que me quede tranquila, que ellos me iban a cuidar, que tenían una casilla y ellos dormían ahí. Y luego a las seis de la mañana volvieron del mar con la pesca, me despertaron a ver si quería... Y yo le dije que me iba, que me invitaba por saludarlos. No, quédense hasta un rato más, que ya cocinamos y hacemos los pescados. Unos pescados de unos nombres increíbles, impronunciables, que no me acuerdo, pero ese momento fue mágico. No hablaban castellano, yo no hablaba portugués. No sabían dónde quedaba Tucumán, no habían leído un diario, no sabían quién era el presidente de aquí ni el de allá. Ah, una maravilla y gente feliz. Qué barro, barro. Sí, qué te parece. Muy, muy hermosa experiencia. Viajás sola y en ese caso no tenés miedo. No, no, no estaba sola. No, miedo, ¿qué es eso? No, no, miedo nada. Me encanta. ¿Miedo de qué? Me encanta. Las víboras nos suben al motorhome, a otra cosa no les tengo miedo. Bueno, ¿y qué tenés pensado, Sara? Apenas se abran las fronteras, ¿a dónde te vas? Sí, salir, porque por no decir rajar, que queda fe. y irme y supongo que daré vueltas por la Argentina, por las muchas ciudades pueblos y muchos amigos que me esperan y que todos me dicen cuando pase por aquí, vení a visitarnos y bueno, voy a ir, seguro que sí Sara, te esperamos por Mendoza con un buen vino y si es posible acá desde la redacción estuve en Mendoza pero bueno, Mendoza tampoco es tan chiquito así que los voy a ir a visitar en especial gracias, te esperamos por acá abrazo grande Sara chao chicos aparte ahora que es famosa Sara, claro, se le hace más fácil a donde llega es recibida de otra manera Sara Vallejo pensaba, si bien no estuvo pensado así no es casualidad yo diría que es causal que justo se haya producido esta nota viste que ayer en las redes sociales todo el mundo se quería ir a la miércoles con todo lo que pasa en el país y Sara en un momento no por cuestiones económicas dijo, me quiero ir a la miércoles de esta realidad yo tengo sueños quiero ir donde me lleve el viento y mirala y mirala la verdad que también lo pensé lo que vos estás planteando no le encontraba el punto pero sí, algo similar me rondó linda nota era para quedarse un rato más con Sara que ojalá vuelva a Mendoza la vamos a recibir y me encantaría que ella vaya documentando todo lo que hacen de la mazona ha escrito un libro ha escrito un libro ha escrito el libro 80 años no son nada ahí está ahí iremos bien bien